Comillas porque la temporada anterior le viene también, entonces aquí yo siento, al menos la idea sería que Visor viene con mucha, mucha presión, ¿no? Y que Jokori viene un poquito más libre, pero es Teólico el que termina tomando la prueba. Es que lidiar en contra de una death propiedad, no es sencillo de matarla, vas a traer buena cantidad de golpes, y en cuestión de rango, pues, de todo modo se toma una ventaja. ¡Prisura! Divide el camino y aún así Gojira se termina escondiendo. Ahora Sankin, Whisper se ha retirado a la base y esto le va a quitar una buena cantidad de lápiz. ¡Uy, cuidado arriba! ¿Qué pasó? Se murió el Ancient Aparition nuevamente, este combo de Sexto de Arroja y Marropa más el Thunderclap, bestia, el daño abajo también hay presión porque se termina muriendo el Airshaker, así que el equipo de Jokori arrancó. Aparmear cerca a la Tier 1 en la parte de abajo y continúa la agresión por parte del equipo de Peace Coach. Eso lo que mencionas es bastante interesante, ¿no? No tienen como una, como un single target de segundo, ¿no? Tentar a acaparar un poco de experiencia, pero Analog lo tenía atrapando, Smart Spot, no tenemos mana para un torrente y Lina queda rápido hacia la línea de medio. Reposicionamos a Scorpio solamente para orientarlo. Mientras tanto, el topo hay un daño encima de Héctor, lo cual le permite a Tío Ricor asegurar el tercer siguiente que viene encima de la luna y probablemente también se termine poniendo la especie que Marropa le termina quemando el TP y el Corkill. Y para la primera, probablemente para comenzar a ejecutar su teamfight pesada, porque tienes Echo Slam, Ice Blast, Sankin, Gondaga probablemente, y centro, mucha teamfight pesada. Y cuidado, acaba de controlar, Goshi te come completo, justamente a Chris Ma y el Torre lo levantaron para hasta la... Es que el problema va a ser que vas a tener que asegurarte una vez tu voz, ¿qué? Porque sí, te van a ir a buscar, claro. Ahí está justamente el resto del equipo, viene en contra de Chris Lock, el Goshi encima, el Torre lo levanta por los aires, tiene muy lechado encima también, el Silent que llega a la pizura, pero no es suficiente, el Crim Swamp termina el trabajo y no tiene flecha por parte de... Para el equipo de Vizcoast, vamos a ver en medio, probablemente encontremos a Héctor, el Smart Spot, reposiciona hacia la flecha de la minera, y tal inmediatamente contra el Thunderfly en forma de... Para clavarlo al piso y el Dominating para Viteri, vamos por más probablemente, intentando ir encima de Viteri, que tiene que utilizar el Borros 3 para escapar el rango de la Tier 3. Llega la luna hacia medio, intentando tomar el Bruin de tierra, lo logra, el deporte acaba de llegar para Vizcoast, que es la Laga del Samping, no sé si la quieran aprovechar con un smog y algo que les quita presión del mapa, O sea, únicamente ya saben que la situación está tan complicada que es 100% jugar a la defensiva, porque otra vez hay un minuto 12, es muy temprano... Sí, de todos modos, saben, Perú no tiene manera de poder lidiar en contra de su combo de A1, que es el A1, de hecho, pero no tienes por parte de Shaker aún a Viteri, si bien es cierto tienes por parte de Sanky, podrían tratarlo, pero es que está bien grado también a estas alturas de la partida en lugares bien complejos, Creo que ya lo han visto, llega un courier aquí para Héctor, que inmediatamente le da el TP, Vitaño tira como Cosa, no, lo agarraron, el Smart Spot, Glock, sinconecta la flecha, por si acaso, y me ha muerto... ...de no equivocarme, así que vamos a ver si seteamos a alguien más del equipo de Vizcoast, que por ahora, con muy pocos kills, pero intentando defender a Slinger, es el siguiente, la lista y lo van a volar súper fácil. ¡Ay, qué buena flecha, qué le pasa, tío! ¡Oye! ¡No me voy a ver! ¡No acaba de encontrar la flecha! No haría buena cantidad de espacio por vernos, y le están... ...cambiñada encima la flecha, se encuentra mi computadora, pero... ¡Muy bien! Esos problemas en torren, que llega Kulfi también, le falta un golpe y la flecha, que no era necesaria, pero muere al final Shaker. Y sin... ...Wisper oculto, se han dado cuenta de él, Vitalia avanza, la flecha, Mirana no conecta, el gorro cual termina se quente, la casa que termina se quente con esta roca, con él también conecta Mejero, y por acá por fin, termina Morano, saludo lo que más antes de prueba de usted, pero el Cachis llega para apuntar encima de dos del equipo de Vizcoast. Lo cual se transforma en un tradeo muy favorable para el equipo de Jokori, vamos a ir encima de Chris, le termina Lemuriamagia, Yuma lo termina en torno y van a volarse en línea, porque no tiene absolutamente nada, logra con el coaching premar el avance del Tiny Ancient Aparation, se refiere con un TV, pero el último de la avalancha lo deja en fase, Chris va a morir a manos de la presión de cuatro y el trato. Un poco asfixiante para ellos de Network, tratan de mantener la superioridad, cuidado, ¡Gibri Perius! Vamos a la cestita en la parte inferior, que no acomoda mucho que digamos, el Cachis va a sido colocado y van a temearse volando a la luna, porque no tiene como defenderse, no hay manera. Y otra vez un héroe muy importante termina cayendo, a ver si el equipo de Jokori logra encontrar alguien más de Vizcoast. Inmediatamente luego de Roshan, metemos un espacio. Sí, Elena se decide, creo, al parecer, Chris Lack va a ir por un eye of Skadi, que es bastante bueno para los héroes de Melea sobre todo. Oh, cuidado, acaban de encontrar a Cruz Kirazano, levantan por los aires. Eso es solo, paqueteces nuevo y la parte de arriba, encontraron al hilo, a la luna, nunca uno, Héctor. Es un Yankee lo que acaba de hacer, ya han forzado el exorcismo, pueden presionar tranquilamente. Sí, nada, es muy bonito, ha jugado el equipo de Jokori, han abusado totalmente los huecos del draft del equipo de Vizcoast, que era como que un draft de mucho control, en contra un draft totalmente de ritmo, ¿no? Los dos espectros, ¿no? De las dos diferentes caras de la moneda y al final de Vizcoast hubiera tenido una buena fase de... ...los dos enfrentándose. Ahora, el mindset, quiero hablar mucho, me gustaría conversar con Betael sobre el mindset, ojalá que nos estén escuchando para que le pregunten esto a los que sepan, ¿no? Primero vamos a ver el finger atrapado, intenta con el i-block, pero se va a subir, así que lo terminan burceando. Por atrás, Whisper termina canalizando el epicentro, este ralón es bueno, tenido, vamos a terminar aflojando, la buena vez que también termina impactando, que no estamos poniendo el intercambio, aunque el Leon D se rompe y le permite al Freyman Speed, al Brewmaster E, vamos a terminar encontrado también a Chris, que él vive, Miriam, acá lo comentamos con el Boulder Coast, y le da por el salto el esparto, Black Inbar y Chris, termina cayendo manos de Yuma, son tres las bajas, tres conexiones por doquier, GG Worldplay, esto es un stop, mis amigos, Hopori le acaba de pasar por encima al equipo de Vizcoast, y creo que en mucho tiempo nunca he visto a ningún equipo ganarle así de sensible, así de cómodo a Vizcoast, no sé tú. No, 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 sí, después de mucho tiempo en realidad.